Pues ya estamos en, francamente, con Kenia Velázquez, que regresa luego de algunas ausencias. Sí. ¿Qué tal? Y con un invitado, por supuesto. Con el arqueólogo Luis Humberto Carlin, bienvenido, que viene a presentarnos. Gracias, Luis Humberto, como siempre. Este libro de la tercera semana de arqueología en León, que es Protección, Preservación y Defensa del Patrimonio Arqueológico. Platícanos, bueno, esto es de varios trabajos que han ido ustedes realizando. Sí, recuerdan que vine, me invitaron cuando estaba en la conferencia, cuando fue el ciclo de conferencias, que fue la tercera semana de arqueología. Y de ahí surgió este trabajo con la contribución de todos, bueno, de algunos de los que fueron a dar conferencias, más otras contribuciones de otros investigadores de otros lugares. Entonces, bueno, es algo, bueno, para mí es un trabajo que se ha sido bueno en la cuestión de divulgación, porque es algo que se urge, urge que la gente siga conociendo. Entonces, el libro, el tema es precisamente eso de la preservación, la conservación, la protección de los sitios, que pues hoy, con tantos cambios que va a haber pronto, va a ser un poco más complicado el trabajo que tenemos que hacer. Yo encuentro que, bueno, a la gente le gusta mucho ir a un sitio donde hay pirámides ya restauradas y preservadas, pero que el tema de cuando se descubre un sitio que no está trabajado ni nada, se vuelve una complicación y no hay una gran conciencia sobre la cuestión del patrimonio, ¿no? Creo que ni se les da aviso a ustedes de repente, piensan que es una complicación, que llegue el INAH, etcétera. Mira, yo creo que al final todo el trabajo que se ha realizado durante tantos años en esta cuestión de la preservación, me parece que habría que haberlo hecho como de otra forma. Se ha hecho y ahí está, ¿no? Entonces, creo que lo primero que se tiene que hacer antes de cualquier cosa es proteger el sitio, ¿no? Antes de ponerlo a disposición, pues hay que protegerlo, hay que... Pero solo ustedes saben cómo hacerlo adecuadamente. Sí, yo creo que esa es parte entre los municipios, el Estado y la Federación. Creo que en el conjunto más la gente, como nosotros, como asociación civil, que estamos en esa materia de preservación como coadyuvantes de las instancias, es precisamente que decirles que lo primero que hay que hacer es proteger los sitios, ¿no? Antes que eso. Después empezar a hacer un trabajo con la sociedad, con la comunidad del sitio, y después ya empezarlo a divulgar, y bueno, ya empezar la investigación después. Que si no lo haces así, se complica, ¿no? Que lo estuvieron haciendo aquí en León con la comunidad de Alfaro. Sí, ese es parte, dos de los artículos precisamente tienen que ver con ese trabajo que estuvimos haciendo de vinculación social con la gente de Alfaro, gente que respondió bellísima, ¿no? Gente bellísima que nos ha respondido bien a ese trabajo comunitario que hemos hecho, a ese trabajo de acercamiento, antes que se debería hacer siempre, antes de cualquier otra cosa, antes de llegar y meter... De cualquier proyecto. De cualquier proyecto. Hablar con la gente. Sí, sí, claro. Es el proyecto arqueológico o cualquier otro, ¿no? Sí. Yo a lo mejor no me expliqué bien, porque bueno, entiendo que gente como la de Alfaro y en diálogo con ustedes tuvo esta reacción muy favorable, pero a ver, tenemos un boom de desarrollo inmobiliario, tenemos un boom de desarrollo industrial, parques industriales por todas partes y Guanajuato es un sitio que ahora lo sabemos está lleno de vestigios arqueológicos. ¿Ahí qué pasa con las empresas? ¿Están ustedes supervisando? ¿Hay suficiente gente para hacerlo? Es cuando te digo que ellos piensan, esto es una complicación, si la visión salina ya no vamos a poder traer a Toyota o cosas por el estilo, ¿no? Sí, yo creo que bueno, para empezar es la conciencia, la ética personal, la ética de todos los constructores, esa sería la primera instancia, ¿no? Que fuera así. Nosotros... Te voy a decir, ¡uh! Como asociación civil, nosotros como asociación civil lo único que hacemos es precisamente estar como observadores ante las visitas que se hacen de inspección cuando nos invitan. Estuvimos un trabajo durante seis meses que está en uno de los artículos, es un trabajo que hicimos durante seis meses como observadores, estuvimos trabajando al parejo de Lina, del Iplan y del Desarrollo Urbano precisamente para empatar los lugares donde no se puede construir porque había como un desfase, en algunos casos lo que se hizo fue empatar, nosotros fuimos como observadores para realmente decir, bueno, sí está o no está el sitio, lo que está registrado todavía existe o ya no está. Entonces, a partir de ahí se volvió a hacer una propuesta que hoy la está manejando tanto el Plan como el Desarrollo Urbano como el Lina para que entre en el Plan de Ordenamiento Territorial y entonces, bueno, ya al menos esos lugares ya no se degrade más, ¿no? Claro. Que al menos no, ya no los toque nadie. Pues eso afectará a mucha gente, pero bueno, pues yo creo que tenemos que hacerlo porque si no, como el primer paso es la protección, ¿no? Ya después empezamos a divulgar. ¿La restauración viene después cuando el presupuesto? No, después viene la investigación y ya después la intervención y todo lo demás, la restauración y todo lo demás. Lo primero, primero es esto, o sea, es protegerlo. Ya lo estamos protegiendo. Ya Alfaro ya tiene al menos cédulas de que dice que es un sitio arqueológico, cosa que nunca había sucedido, al menos en el año, nunca había sucedido. Ya tiene tres cédulas que puso el Lina de Desarrollo Urbano, donde dice este es un sitio arqueológico, ¿no?, en proceso de investigación. Nunca se había hecho. ¿Se hará en otras comunidades, no sé, en Vardilla? Bueno, nuestra intención es que se continúe este proyecto de vinculación, ¿no?, que es muy importante. Antes de cualquier otra cosa es llegar con la comunidad y decirle, a ver, hay esto, tengan cuidado. Hemos tenido experiencias muy bonitas con la gente, se hizo un taller de verano con los niños de Alfaro, los trajimos al museo, vieron al enterramiento de Alfaro que les enterraron hace cinco años, el arqueólogo Torre Blanca, que está expuesto ahí en el museo. Y los niños, desde que les platicamos el año pasado, que algún día los años se vean, pues se les hizo que lo hubieran, ¿no?, a la representación de ese enterramiento de Alfaro. Y entre tantas cosas, primero hay que ir como ordenando todo eso, decirles qué hay, qué existe. También tuvimos una experiencia de una niñita de kinder que saliendo del kinder iba con su mamá y encontraron una pequeña pieza arqueológica. Y la niña, pues una niña de kinder, le dijo a la mamá, no, ¿sabes qué? Eso no es de nosotros, hay que entregárselo a la arqueóloga Adelina, porque es de todos, ¿no? Es un trabajo que, bueno, se ha ido haciendo poco a poco. La gente ya, al menos estos niños de kinder, de primaria, de secundaria, ya empiecen a tener esa conciencia. En el libro, en la parte de atrás, está este mural que está en la telesecundaria. A ver si lo pueden acercar. Es un mural que está en la telesecundaria de ahí, de Cañada de Alfaro, y es un mural donde representa el mundo prehispánico y el mundo moderno de León. Y está muy, bueno, está perfectamente detallado, la mitad y la mitad, hay elementos prehispánicos, hay elementos modernos. Y está en una de las paredes de uno de los edificios de la telesecundaria, lo cual evidencia que hay pertenencia. Lo hicieron entre los chavos y los grafiteros de ahí, de la telesecundaria. Ellos lo hicieron. Entonces, creo que sí es importante que la gente se entere, ¿no? Hoy en la actualidad también hicimos un, con ayuda también de Entrelina, Desarrollo Urbano, hicimos un díptico con un personaje que se llama Gupa, que es el guardián del patrimonio, que está como, que es una bellita, esta bellita, precisamente, que tomamos como ícono de nuestra asociación. Y es un personaje ahora que le estamos dando vida junto con dos niños leoneses. Se hizo un díptico, el cual ahora ya está circulando ahí en las orugas, en pedacitos. De parte es esto, primero la protección, después vamos divulgando, después vamos investigando y ya después ponemos a disposición de la gente. Sí, le hacemos turismo. Y es que a veces creen que es al revés y siempre se ha hecho, muchas veces se ha hecho al revés. Y bueno, en el libro, ¿qué temas encontramos? Mira, tenemos, son 18 investigadores los que participaron, son tres artículos diferentes, somos 18 los que estamos participando. Que se expusieron en la semana y que ya fueron recogidos. Algunos de ellos estuvieron en las conferencias, otros no, pero les gustó la idea de participar en el libro por el tema. Son gente que ha estado trabajando en lo mismo. Está el codirector de la zona arqueológica de Tula, está el licenciado, el doctor Wolfi Cotton, que es un gran personaje en la cuestión de protección patrimonial. Está Jaime Delgado, que también es una parte importante de la protección en Teotihuacán. Y bueno, en fin, tenemos una variedad de gente, más todos los que vinieron, excepción de una persona, pero que están ahí plasmados, está gente de la administración pública anterior, platicando precisamente acerca de cómo se puede mejorar ese ámbito entre la gente, las instituciones, y cuando precisamente llegar a esto. Tú además de trabajar en el INAH impulsas o participas en esta asociación. No, yo no trabajo en el INAH. Ya no estás. No, 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 nunca he trabajado en el INAH. ¿Por qué tengo esa idea? Tuve que, quise entrar en una convocatoria que se hizo, pero no entré. Estaba una amiga ahí en esa convocatoria que se hizo el año pasado. Ella quedó en protección técnica y legal, precisamente con ella estamos haciendo mucho trabajo. Muy bien, tú desde la asociación. Sí, desde la asociación. ¿Cómo se llama la asociación? El Proyecto Cultural León Prehispánico, asociación civil. Muy bien. Ella es la que ha estado más de seis años trabajando en esto. Primero no como AC, pero sí que... Entonces, esto es un esfuerzo independiente. Sí, claro, sí es un esfuerzo independiente, pero entre los que escribimos el libro, todos pagámonos el libro. Y bueno, es una figura que a mí... Hay que hacerlo llegar, ¿no? Ha funcionado, ya llevamos tres libros, ha funcionado esa figura de que, ¿saben qué? Vamos a hacer en las conferencias, vamos a sacar un libro, entre todos lo pagamos, ¿no? Y afortunadamente los muchachos de esta editorial hacen buenos trabajos, son gente de León, gente joven. Editorial Montea. Editorial Montea, sí. Y han hecho buenos trabajos, ya llevamos tres. Este que nos salió de 458 páginas, pero bueno, está bien, ¿no? ¿Dónde se puede adquirir? Este lo pueden adquirir en la Universidad Meridiano, aquí cerquita. es quien también nos está apoyando con los lugares, el espacio para poder ofrecer las conferencias, ¿no? Ahí es donde se puede obtener. Muy bien. Pues, muchas gracias, Luis Mito. Y habría que hacer una presentación, divulgar más. Sí, claro, del segundo y de este, el segundo que fue de arte, de arte y de historia, sí, nos interesa. Y este, pero pues ahora ya somos un montón, a ver si todos nos juntamos. Sí, lo ideal sería en el Museo de Arte e Historia de Guanajuato. Aprovechando el bolo, para ver si nos quieren invitar. El primero lo presentamos en la Feria Internacional de León. La de León, la Feria de León. Sí, el primer libro sí fue ahí, nos fue bien, pues estuvimos ahí. El segundo y tercero, bueno, pues aquí estamos, estamos pensando a ver, a lo mejor pedimos oportunidad que sea en Explora, porque ahí fue el cierre, de la tercera semana fue en Explora. ¿Nos puedes dejar algún libro para regalar, si aquí nos lo piden? Sí, claro. Un libro, un ejemplo. Bueno, a quien le interesa el tema de… Ya tengo machado, pero… Hasta lo, das el autógrafo, lo firmas, ya alguien lo está pidiendo por ahí, Protección del Patrimonio Arqueológico de León. Yo te quería preguntar antes de que te vayas, no todo es prehispánico, en León también hay cultura colonial, también hay edificios que representan etapas importantes de la ciudad, ¿ahí no le entran a ese tema o ya es demasiado? No, mira, lo que pasa es que yo creo que la historia no contada de León es más que la historia contada, entonces tenemos más de dos mil años hacia atrás que no se han contado. Que no se han contado nada. O sea, a partir de lo que le llaman la fundación, hacia atrás hay mucho más historia que contar que la que está acá, y digo, no despreciando ninguna, ¿no? Porque… Por lo menos acá hay algo de atención y tú dices hacia atrás. Pero se le ha dado atención, sí se le ha dado atención al patrimonio colonial. Pero la inversión que se hizo, por ejemplo, para el rescate de esta finca de la Plaza de Gallos. Ah, bueno, eso es otro tema. Sí, no estás muy de acuerdo. No, no estás muy de acuerdo. Adelante, puedes decir lo que quieras. No, yo creo que, bueno, son prioridades de los gobiernos y yo creo que habría que darle prioridad como equilibrada, como equilibrado a todo, ¿no? Porque a veces se va más recusando la cosa que a lo mejor, probablemente, sí nos dé un fundamento histórico, pero también hay otro que habría que meterle también para que nos pueda dar más, más información, porque hay muy poca, ¿no? Entonces, eso es. Y ahorita que comentabas eso, la cuarta semana de arqueología que es en abril del próximo año, la ya estamos planeando precisamente sobre arquitectura mesoamericana y colonial del Bajío. Entonces, vamos a invitar a investigadores que tengan que ver con la cuestión arquitectónica tanto del pasado mesoamericano como del pasado colonial para que no digan que nada más hacemos de mesoamericano. Nuestro fundamento, nuestro objetivo como asociación civil es sí el pasado mesoamericano, pero no podemos desechar todo lo demás. Entonces, la cuarta semana ya se está planeando, ya viene en abril y es eso, ¿no? También, bueno, como comercial, también viene ya el cuarto diplomado de Arqueología e Historia de México que es de enero a junio. Hoy tenemos la oportunidad que va a ser en León y también otra universidad de Celaya nos propuso y ya lo tenemos también. Es que la Meridiana en León y en Celaya. La Meridiana en León y en la Universidad de Celaya en Celaya va a ser los sábados. ¿Ese tiene costo, ese diplomado? Sí, sí tiene un costo, pero no lo puedo... Bueno, quien viniera a León tendría que ir a Celaya también o en otro lugar. ¿Es en uno o en otro lugar? Ajá, es la misma sesión el viernes, la misma sesión el sábado, un día en León, un día en Celaya. Es el mismo oponente, obviamente va a ser el mismo oponente. Pero llegan a más público, a más interesados. Sí, pero para empezar a abrirnos un poco más, queremos también empezar a formar una asociación civil en Irapuat, digo, perdón, en Celaya, sabemos que hay algunos sitios arqueológicos y ahí en Celaya hay otra asociación civil, queremos conformar un grupo de asociaciones civiles precisamente para defender ese pasado mesoamericano. Una red de asociaciones civiles dedicadas a lo mesoamericano. Pero no podemos diseñar el colonial, aunque hay algunos investigadores que no les guste, bueno, pues ni modo, tenemos que hacerlo, o sea, esa es parte de todo esto, es parte de la parte histórica. Pues muchísimas gracias. Gracias, Humberto. Muchas gracias, gracias Kenia, muchas gracias. Y ahí está el libro. El arqueólogo Luis Humberto Carlin nos deja este libro La tercera semana de Arqueología en León, Protección, Preservación y Defensa del Patrimonio Arqueológico. Voy a ir a otras entrevistas, más tarde voy a ver a Kenia Velásquez con el tema de la, bueno, también el tema de la Expo de Miguel Ángel Buonarroti en el 14 millones de pesos. Costó traer unas réplicas de Miguel Ángel a Guanajuato. bueno, les digo que hay un programa de vinculación social, ¿no? a turismo para que nos contesten. Ah, porque estamos buscando los de la para que nos contesten. Sí, varios programas de vinculación social le hemos hecho. La nota que traemos ahora es que mientras que a Limba le costó 12 millones, a Guanajuato le costó 14 y ya estaban aquí las piezas y hay una menos en Guanajuato, que es la única que es auténticamente original de Miguel Ángel. Bueno, de eso regresamos al rato con Kenia Velásquez, francamente. Por pronto una pausa. Gracias. Gracias. Gracias.